Miren, hace unos días se conoció un decreto que emitió el presidente Luis Abinader a finales de diciembre. En este decreto se nombra al empresario Celso Marrancini como presidente del Consejo Unificado de las Empresas de Distribución Eléctrica. Ustedes saben que Celso Marrancini es un empresario relacionado con el sector eléctrico que ha estado varias veces al frente de ese sector. Ya lo estuvo a finales de los 90 en el gobierno del entonces presidente Leónel Fernández cuando fue vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Electricidad y luego de la capitalización, volvería nueva vez como vicepresidente ejecutivo del Consejo de Administración de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, ocupando allí la presidencia de las tres distribuidoras. Aquella vez también algo muy parecido a lo que es ahora el Consejo Unificado. Ustedes saben que con el proceso de disolución de la CDEE, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. El presidente Luis Abinader trabajó en la conformación de esto, un solo consejo de administración con esa nueva, la disolución de la CDEE y estos consejos, se despató los consejos para cada una de las EDE, EDE Norte, EDE Sur, EDE Este, unificándose todo en este consejo de administración para manejar las operaciones de las empresas de distribución eléctrica. Entonces, tradicionalmente ha habido una punta por el sector generador al cual pertenece el señor Cerso Marrancini, que querían tener la distribución, pero el sector eléctrico estaba dividido entre los generadores, la transmisión y la distribución. Entre los generadores tenían un alto poder de decisión, puesto que era el mayor componente en el servicio eléctrico. Por eso se construye Punta Catalina, precisamente para darle una palanca al Estado y poder tener cierto control en el sector generador, que se llegó a convertirse en lo que se conoció como un cálter, haciendo un símil con aquello que transportan el producto aquel prohibitivo. Porque este sector apagaba el país a cada rato. Luego de la construcción de Punta Catalina, la ecuación cambió porque ya el Estado tenía con Punta Catalina una central competitiva y que generaba con una tecnología más moderna, hizo desplazar aquellas empresas no competitivas, aquellas plantas no competitivas y le dio ese poder al Estado. Pero siempre el sector generador vio con interés de Punta Catalina, pero también controlar la distribución que es donde se cobra. Entonces, se había mantenido todos los gobiernos, se habían mantenido hasta ahora un control en eso, separados, porque ese es un sector codiciado. Y ya vimos lo que pasó cuando se designa a Cerso al frente de Punta Catalina, una gran parte del sector eléctrico del país o que conoce este sector, lo vio, no lo vio con buenos ojos. Pero bien, se mantuvo Cerso ahí y ahora que el presidente, bueno, ahora que el presidente lo designa al frente del Consejo de la Eres, mucha gente se pregunta por qué, por qué, si se había mantenido la independencia de los tres sectores, por qué se le entrega ahora a los generadores, siendo que aparentemente habría una contradicción entre un generador con la distribución, porque además de dirigir, Cerso Marrencini representa la mayor empresa de generación del país. Entonces, hay una contradicción al pasarlo a ser el presidente del Consejo Unificado de las Empresas de Distribución Eléctrica. Hay una especie de contradicción. Aunque yo le voy a explicar aquí ahora lo que es que ven algunos. tomando en consideración que ese sector en los últimos tres años, el de las ERE, ha habido que inyectarle, porque acarrea déficis, de cerca de 270 mil millones de pesos. Es, ha tenido el Estado, el gobierno central que está inyectando recursos. Es un barril sin fondo. Entonces, yo le voy a explicar lo que algunos he entendido que han captado en esto. Dado que se busca la reelección, es necesario tener todos los sectores bajo control o tranquilos para que no haya notas discordantes. Y algunos piensan que, dado que el sector generador no estaba conforme con lo que está ocurriendo, porque esperaban que se les cediera el sector de distribución desde que empezó esta administración. Y mucho, por eso critican algunos de los que pusieron al frente de las ERE, porque algunos tienen fuertes intereses en el sector generador. Y llegan incluso sectores de la oposición a denunciar o critican que cierto descontrol que ha habido allí ha sido producto, ha sido intencionado para dejar muy vulnerable el sector y pasárselo, tener que falsárselo por necesidad al sector generador a precios de vaca muerta. Entonces, parecería ser tomando en consideración esas afirmaciones que colocar al empresario Celso Marrancini al frente del Consejo Unificado de la empresa de distribución eléctrica. Lo que se hace es calmar al sector de los generadores. Y si eso es así, entonces sería una medida astuta del presidente Luis Abinader que podría facilitar un mayor flujo de energía en estos próximos meses que vamos de campaña en estos próximos meses electorales, porque para nadie es un secreto el deterioro acusado que ha mostrado el servicio eléctrico con apagones que ya no lo teníamos y se están repitiendo. Y a decirle a algunos, además de los problemas de fallas técnicas, pérdidas técnicas y por averías en la línea, por falta de mantenimiento, algunos dicen también que esto podría ser una campaña de presión para llevar al presidente, presionarlo para que se le entregara a este sector. De ser así, la medida del presidente en este pacto, en este preciso momento, daría como resultado que en los próximos meses, las próximas semanas, veamos una mejoría en el servicio eléctrico y que deje de irse un poco más la luz. ¿Por qué? Ahora mismo está siendo entregado al sector generador, representado en Celso Marrancini, el filete que son las empresas de distribución eléctrica, al ponerlo al frente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, que es quien maneja las operaciones de ese sector, de ese subsector del sector eléctrico. Por lo tanto, entiendo que luego de pasar a las elecciones, en el nuevo periodo presidencial que se inicie, hay que delimitar esto y poner control, porque en este momento, precisamente de una reelección, no conviene el ruido en ese sector. Y entonces podríamos interpretar que empezaría en la próxima semana a aminorar la tanda de apagones que están dando en sectores que antes no se iba la luz. Eso es parte de lo que tenemos. Cabe destacar que esas funciones de presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad va en adición a sus funciones de vicepresidente del Consejo de Administración de la Central Eléctrica de Punta Catalina, que es la principal empresa generadora del país, que es de capital estatal, pero se maneja como una empresa privada. Y estas funciones nuevas son en adición a esas funciones que tiene allí en Punta Catalina, sustituyendo en el CUE, como le dicen, C-U-E-D, a Manuel Bonilla, que renunció a esa función. Y Cerso vendría a ser el cuarto presidente de esa institución, luego de Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, que fue el primer presidente de esa institución, que parecería de difícil manejo porque en poco menos de cuatro años ha tenido cuatro presidentes tomando, contando a Cerso Marrancini, que es el que acaba de nombrar el presidente en esa función. Esperamos que por lo menos en la próxima semana empiece a mejorar el fluido eléctrico en la geografía nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Si le gustó la misma, pues denle like y coméntenla, sobre todo coméntenla y compártanla con aquellas personas que ustedes piensen que pueden interesarle este tipo de contenidos. Y usted que nos ve, si aún no se ha suscrito a esta plataforma, es importante que lo haga ahora y se suscriba porque esto nos ayuda a crecer para seguir desarrollando esta plataforma como un faro de reflexión firme y libre en la búsqueda del conocimiento. Nosotros nos veremos en la próxima entrega. ¡Gracias!